A huevo chismecito, me escucho ronca. Bienvenidos a un nuevo video amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este yo creo que va a ser el último video oficial en mi canal de YouTube para este año 2022 y para eso quise hacer un video como de reflexión, no sé. Ya saben qué pretextos quiero yo para contar chismes. Entonces les pedí que me mandaran por la comunidad de YouTube preguntas y también se las pedí por mi Instagram, así que voy a estar leyendo preguntas de aquí y de allá para ponernos como en un modo más personal, les pedí preguntas personales o de cualquier tema que a ustedes les interese, que con gusto, ya saben que siempre se los contesto. Y para este video vamos a estar intentando estos maquillajes al estilo de Eugene, se me antojó. Les pregunté también por mi Instagram, porque amigas, yo no muevo en un pie sin preguntarles primero a ustedes de qué, ¿qué hacemos? ¿Esto o esto? O mejor esto o esto, siempre les estoy consultando porque siempre quiero que estemos como en la misma sincronía. Me gusta saber qué pensamos igual, a veces yo tengo algunas ideas, pero me gusta siempre pedirles su opinión porque a lo mejor ustedes prefieren ver otra cosa primero. Así que si te interesa, pues siempre estar participando en ese tipo de cosas o pedirme algún tip o algún estilo de maquillaje que te gustaría que intentara, me puedes seguir por mi Instagram, que es Prisoblossom, igual con el mismo nombre de usuario. Me puedes mandar DM o etiquetarme en cualquier cosa que te gustaría que intentara. Estaba yo entre un maquillaje navideño o algo más natural, glam, con un poquito de glitter. Y les mandé estas opciones y la mayoría como que les gustó más la idea del maquillaje glam. Entonces, es lo que vamos a hacer. Como les digo, ustedes mandan, como siempre. Y pues voy a hacer la combinación de esos dos maquillajes, como pudieron ver. Voy a tratar de fusionarlos porque uno es como mate con gloss, y el otro es como un poquito de mate, glitter y gloss. Y este video es patrocinado por April. Ay, amigas, que esta es una marca de lentes de contacto. Además de dónde compro mi maquillaje, una de las preguntas más preguntadas en este canal es sobre mis lentes de contacto. Qué sí cuáles son, qué sí dónde los compro. Y aquí está, esta es la página. Para mi TikTok y para mis redes, les puse un haul de los lentes de contacto. Que me llegaron seis pares, pedí dos tipo para Halloween. Me llegaron unos blancos, unos que son como de anime. Y me llegaron otros que son como para hacer maquillajes más naturales. Hay unos azules que realmente, esos no sé, para mí no son nada naturales. Y no, amigas, me escucho ronca, yo no sabía que estaba enferma. Hasta ahorita que empecé a hablar. He tenido todos estos días, la verdad. Quise hacer un maquillaje así como cargado para poder usar los pupilentes. Y que ustedes vieran cómo funcionan con el maquillaje, ¿verdad? Que es siempre el motivo principal de este canal. Para este maquillaje estoy entre estos pupilentes o estos. Pero yo creo que viéndolo aquí, yo creo que me voy a poner estos. Que tienen un tono como más gris. Que es mi tono favorito para utilizar. De igual forma, te voy a dejar aquí el código de descuento por si quieres utilizarlo. Y abajo, el haul completo de todos los lentes de contacto. Los lentes de contacto que yo pedí para ese haul. Voy a empezar a aplicar una base de maquillaje. Esta es la de Touch in Soul. Hace mucho que no la vemos aquí. Casi no estaba usando bases como tal para maquillaje. Sino que uso más cremas Tone Up. Me gusta mucho cómo queda el acabado en la piel. Ya combinado con la base o con la BB Cream. Siento que ilumina más la piel. Como que además con mayor cobertura. Como que potencia la capacidad que tiene la base que tenga. Voy a empezar con la primera pregunta que dice. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida? ¿Vendrás alguna vez a Ciudad de México? ¿Cuánto tiempo te lleva a aprender y perfeccionar tu técnica de maquillaje? Saludos, amo tus videos. Saludos. R-F-W-C-W-R Mi mayor sueño, amigas. Va a soñar bien XB. Es ser feliz, amigas. Ser feliz. Llegar a un nivel en la vida donde estoy conforme. O sea, siempre estoy buscando mejorar, mejorar, mejorar. Y siento que me hace falta sentarme, apreciar todo, ser feliz ya en el momento. A veces sí tengo esos momentos donde qué feliz soy, qué afortunada soy. Pero a veces ando como que sí, pues, pero qué sigue, qué sigue, qué sigue. Entonces quiero llegar a ese momento donde esté más de cinco segundos de estar de que conforme y ser feliz. No sé si me expliqué. Haciendo cosas que me gustan, que me llenan. Que siento yo que valen la pena sobre todo. Este es un show de... ¡Ah! De sentir que lo que hago o cualquier cosa, mi trabajo, proyectos personales, amistades, familia, todo. Que valga la pena. O sea, eso es lo que más me... ¡Ah! Ahora voy a pasar a usar mi base de Steele Lauder que compré. Aprovechando la segunda pregunta que es, ¿cuándo vendrás alguna vez en Ciudad de México? Esta la compré en Ciudad de México, en Sephora. Esta es la W... 2W... W... La W... Wear Stain Place Makeup Foundation. Es de mi color de piel. La compré en Sephora ahí. Y si no les gusta, ¿cómo se me ve la base? Echen la culpa al vendedor de Sephora en México porque él me ayudó a escoger mi tono. Entonces, si no les gusta, echen la culpa a él. A mí no vengan a decirme cosas porque yo sé que hay bases que me quedan muy claras, amigas. Pero son las bases que tengo y las tengo que usar, no porque me quede muy clara, no la voy a usar, ¿verdad? Y yo siempre les aviso que voy a usar una base que me queda clara y el día que no, que no les digo que voy a usar una base más clara del color de mi piel, me empiezan a decir cosas bien raras. Les voy a dejar aquí este comentario que nos dio mucha, mucha risa. Lo que no me gusta de esta base es el dispensador, pero es una base que me queda bastante bonita. Y no sé por qué me la puse con la esponja primero. Sí, de primero me la había puesto con la espátula. Entonces, fui a la Ciudad de México una semana, no, ya he ido antes. Esta vez fui por el Corona Capital una semana ya visitando amigos y me la pasé muy bien. Voy a volver en febrero y les dije que en mis redes sociales que si querían que hiciéramos como una reunioncita para conocernos en persona, algo así muy casual, amigas. O sea, de que vamos por un café o algo así. Díganme si les gustaría pues como que organizarnos y hacer algo porque voy a volver en febrero a un evento que también tengo por allá. Estoy muy emocionada. Anteriormente ya he estado en la Ciudad de México varias veces por aire conciertos más que nada. ¿Cuánto tiempo me llevó a aprender y perfeccionar mi técnica de maquillaje? Pues la verdad es que es algo que nunca se deja de aprender con cualquier estilo de maquillaje. O sea, cualquier cosa que tú quieras aprender toma su tiempo. Pero me maquillo desde que estaba en la prepa por ahí, entonces maquillarme ya lo hacía, pero este estilo me llevó un par de meses. Como estar conforme, cómo me quedaba el lineado y ese tipo de detalle. Me compré este aparato. Que en realidad no es aparato. Que es un gel para cejas Organic Brow de Pink Up. Lo compré en el centro porque necesitaba uno que me realmente funcionara. Y no, hombre, amigas, me las deja como pegamento así de que es súper difícil de quitar. O sea, yo ando llorando. Me tengo que pasar como que el limpiador, el desmaquillante dos veces antes de poder quitarme esta pegosidad. Está bien potente. Pedí uno potente y este sí es muy, muy potente. ¿Estar en el mundo de K-Beauty de alguna forma te ha hecho sentir mal por no encajar en los estándares de belleza? ¿Y qué le aconsejarías a alguien en que sí? Pues mira, la verdad a mí no, porque a mí lo que me gusta es el maquillaje, no los estándares como tal. A mí me gusta la forma en la que se maquillan, entonces no me ha afectado así eso. Así que diga yo, es que no soy blanca y peso 40 kilos, o sea, no, para nada. Porque pues yo soy yo, yo soy latina y ellos son ellos, me explico, entonces no. Pero si a ti realmente sí te afecta, entonces tenemos problemas. Hay que tener mucha labor de amor propio, ahí sí te recomendaría ir a terapia. Poder saber por qué no te gusta tu cuerpo, tu cara, no sé. Porque pues hay que entender que nosotros somos mexicanos, o no sé de dónde seas, pues, ¿verdad? Pero no tienen que afectarnos cosas donde no vivimos. Yo lo veo más así como que a lo mejor se te hacen muy bonitas y piensas que quisieras ser como ellas, ¿no? Por ejemplo, las coreanas, en este caso asiáticas. Y te frustra, ¿no? No estar así igual de blanca, igual de flaca. Ya se las he contado en todos mis videos, que es una pregunta que me hacen seguido, pero pues ya las he contestado. Pero la razón por la que yo me maquillo así es porque siempre he sentido que no encajo en los estándares de belleza latinos, ¿no? No siento que, a veces me preguntan que si soy de aquí. Pero no porque digan que soy coreana o algo, sino por la forma en la que hablo, no sé. Y porque soy muy alta, a lo mejor piensan que vengo de otro lado, no sé. No me comparan con coreanas de una vez digo. Sino que los taxistas así de que, ¿ustedes de aquí oiga? Y yo así de que, toda mi vida he vivido aquí. Entonces, yo me empecé a maquillar a este estilo porque, como sentía que no encajaba, necesitaba unas técnicas de maquillaje para resaltar mis puntos. Por ejemplo, yo tengo ojos muy chiquitos y lo saben. Yo me empecé a maquillar a ese estilo porque las asiáticas usan técnicas para que sus ojos se vean más grandes, ¿no? Fue mi razón principal. Entonces, sí te entiendo. Ahí sí, si te afecta mucho, mucho. Yo pienso que sí, ir a terapia o buscar la forma de incrementar el amor propio es fundamental. Paso número uno es aceptarnos. Número dos, si te gusta el estilo coreano, ¿cómo se visten? ¿Cómo se peinan? ¿Cómo se maquillan? No tiene nada de malo. Es simplemente un estilo que varía entre lo minimalista a veces, o varía en el estilo K-pop, o varía en el estilo urbano, así como más baggy, no sé, oversize. Que no tiene nada de malo, en todos lados lo hacen, o sea, esos estilos los adoptan. Que sí me da coraje cuando dicen de que es que me critican porque me guste. Cada quien, a lo suyo. Hola Pris, amo tu contenido. La pregunta es, ¿por qué no muestras a tu pareja viajarás a Corea? En mi Instagram les confirmé que tengo, que estoy en pareja. Nunca me preguntan eso, por eso nunca se los había dicho, pero... O si me lo preguntan, sorry, no se los contesté. No es algo que oculte, de hecho. No es como que nadie sepa que tengo pareja. Para nada, amigas. Pero pues no lo muestro por obvias razones, porque... Pues por mantener la privacidad, ¿saben? O sea, a mí me vienen y me dicen de cosas. En ciertos momentos no siempre me están atacando, amigas. Repito, hay temporadas donde como que a alguien se le bota el chango y se desquita conmigo. Pero yo lo puedo soportar, ¿saben? O sea, por mí, métanse conmigo, no pasa nada porque yo ya sé que me atengo a estas cosas. No está bien, no es algo que apoye, que diga yo, háganlo todos, vengan y díganme cosas. Claro que no. Tengo un video contestando a haters y leyendo ese tipo de comentarios. Yo estoy 100% consciente de que al estar aquí, detrás de esta gran plataforma, pues a mí me pueden decir de cosas, ¿verdad? Que puede llegar a pasar. Pero por lo mismo, ¿cómo voy a poner a otra persona a que le digan de cosas que ni siquiera quiere salir y exponerlo, no? Entonces, ¿para qué? Si en algún momento, pues, se llega a dar, pues, te los presento, pero de momento. Así estamos bien. Esta base, no sé por qué, a lo mejor fue porque le puse el fijador. Me quedó extra sequísima. Que ni ganas me dieron de sellarla con polvo. Así que por eso pasé directamente a ponerme el rubor. Realmente selló bastante. Y si viajaría a Corea, pues, ahorita que ya abrieron la frontera, pues, ya es como que, ya es más fácil viajar. Yo lo veo como una buena posibilidad. Será cuestión de ponerlo en meta. Me encantaría. Y esta vez sí les haría vlog. Aunque ustedes no quieran, sí les haría vlog porque me gustaría como hacer algo como para guardar el recuerdo. Voy a usar este tono que tiene como poquito grite para mi párpado superior. ¿Cómo lidiaste personalmente con los comentarios sobre Asian Fishing? Recuerdo que el tema estuvo muy fuerte en un tiempo en la comunidad. A mí casi no me dejan comentarios de Asian Fishing. Casi no. Uno que otro, por ejemplo, de 100, dos. Así. Casi todos los comentarios son en contra de mi físico, amiga. O sea, que mis rasgos de cómo hablo, ese tipo de cosas. Pero sobre Asian Fishing casi no. Yo creo que porque he dejado muy claro que mis videos son como para resaltar tus rasgos. Y Asian Fishing es más como pasar por asiático. Y pues no es el punto, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso, ¿no? O sea, mi cara es mi cara. Igual, si quieren saber cómo lidié con el hate, pues está el otro video que les mencioné antes. Recomiendo las paletas demasiado económicas que suelen vender en algunas páginas o en el mercado. No sé qué paletas dices, amiga. Uh, me hubieras mandado una imagen. O sea, para verlas porque yo no conozco paletas muy, muy económicas que vendan así en internet. A lo mejor te refieres a las chinas. Pues yo recomendaría, pues, no arriesgarse, amiga. Yo, pero, yo sé. Hay que aceptar esta cosa de doble filo. Que es de que muchas veces hay gente que no tiene para la paleta original. Tiendas en el mercado, en el centro. Que venden como la versión china de paletas coreanas y así. O de maquillaje de marca. O sea, no es un mito ni nada que la gente no sepa ya. Pues eso está sumamente cancelable por muchas razones. Por higiene, por ética y demás. Pero yo a veces no pongo a pensar. Hay gente que realmente no tiene para comprarse el original. Entonces, como sea, es una forma de intentar tenerlo. Intentar probar algo que no tienen. Entonces, no sé. Pues obviamente no lo pruebo. No estoy de parte de eso. Sí me pongo a veces a reflexionar sobre ese tema. De que, pues, no todos tenemos las posibilidades. ¿En qué recomiendas más invertir? ¿En un cushion o una BB Cream coreano? Amigas, yo digo ahorita, en este momento, que en un cushion. O sea, pues la BB Cream muchas veces está en formato cushion. Que es el aparentito. Es la forma en la que se dispensa el producto. No tiene nada que ver con la fórmula. Entonces, puedes comprar una BB Cream en formato cushion. ¿Me explico? Si lo que te refieres es como comprar la base, foundation o lo que sea. Que sea un frasquito. Que si cual recomiendo más. Mira, yo últimamente, yo creo que depende de tu estilo de vida. Porque como no he tenido mucho tiempo últimamente para sentarme, maquillarme a gusto. Este está usando mucho mis cushions. Porque es mucho más rápido y eficiente. Nada más metes la esponja y te lo pones. De otra forma, lo mejor para ponerse una base, a lo mejor ocupas hacer varios pasos. Por ejemplo, en este momento yo me puse base y vieron que me puse un primer. Y que me puse la espátula y que la esponja y que no sé qué. Entonces, son varios pasos que a lo mejor te quitan tiempo. Y el cushion es como ponerte un polvo así. Y ya. Y el polvito compacto para sellarla y vas. Entonces, depende de tu estilo de vida. ¿Tienes tiempo? ¿Base o una BB Cream en frasquito? Pero si no, un cushion es muy práctico. Son más caros. Tienen menos producto. Pero son muy prácticos. Yo por eso prefiero a veces el frasquito. ¿Qué proyectos tienes pensado a futuro? Sinceramente, es conseguirme un lugar decente en donde grabar. Porque me quita mucho trabajo acomodar todo. Me quita mucho tiempo, perdón. Acomodar todo para grabar. Tengo que traerme la silla, traerme las cosas, mover muebles y no sé qué. Para poder asentarme a grabar. Y eso a veces como que me quita tiempo. Porque les puedo grabar más cosas si nada más me siento y empiezo a grabar. ¿Me explico? Tengo que acomodar la luz, tengo que acomodar tripié, que no sé qué. Y no tengo lugar fijo para grabar. Pues o sea, sí, pero no. O sea, grabo aquí, pero todo esto lo desmonto. ¿Vale? Entonces eso me quita mucho tiempo. Y eso a veces cuando me siento aquí a grabar, estoy como bien frustrada y bien estresada. Porque tardé mucho tiempo para acomodar las cosas y se me hizo tarde. Entonces estoy llorando yo de que... Y ya estoy así como que bajoneada, ¿no? Entonces yo creo que sería eso. Mi meta es pues o organizarme mejor y acondicionar un área. O mudarme, lo que el universo disponga. Pero ya urge solucionar eso. Ese es mi plan de futuro. A lo mejor suena muy materialista o muy X, pero pues es para mejorar el trabajo, ¿no? Para darles más contenido. Así puedo grabar más cosas, hacer más cosas, más rápido, más rápido. Puedo grabar un video diario, no sé, ¿me explico? Ahora vamos con las preguntas de Instagram. ¿Cuál es o fue tu sueño a qué querías dedicar? Y mi sueño, siempre yo, amigas niñas de los noventas, o sea, yo quería ser editora en una revista. Por eso estudié diseño gráfico. Entonces yo quería trabajar en el mundo de la moda, del maquillaje, ese tipo de cosas. Y pues se podría decir que sí hago eso. Pero en plataforma digital, no sé. Esto es mi propia revista, no sé. Si hubiera sabido que iba a ser YouTube desde un principio, le hubiera metido más ganas a mis clases de edición de video. ¿Tus amistades entienden tu gusto por qué beauty estudias o trabajas en qué? Pues no todas lo entienden, sinceramente, o sea, hay que decir la verdad. No siento que todos como que le agarren el rollo. Ahorita ya sí por BTS. O sea, ahorita ya todo el mundo sabe que es Corea y todo ese rollo, ¿no? Pero antes sí batallaba yo, o sea. Es que desde la primaria a mí me gustaba el anime, entonces siempre fui como que otaku. Ya todos sabían que era medio extraña. Y si estudio o trabajo, pues ahorita, de momento, estuve trabajando un tiempo, pero ahorita, de momento, me estoy dedicando nada más a esto. Si alguien me quiere ofrecer trabajo diseñadora, lo acepto. ¿Dónde mando mi currículum? Necesito dinero, porque hasta ahorita esto no lo veo como un trabajo, porque en sí no gano dinero. Hasta el momento es muy poquito, es muy simbólico. No sé, a lo mejor ustedes pensaron que mi sueño era ser maquillista, o dedicarme a dar cursos, o ese tipo de cosas. Y la verdad es que no tanto así, porque nunca lo pensé de chiquita, y nunca dije, voy a estudiar, voy a ser maquillista, eres mi sueño toda la vida. La verdad es que no, o sea, me interesa el diseño, la creación de cosas, o sea, siempre ha sido mi meta. Pero me gustaría, pues, intentarlo, maquillista, o si quieren que empecemos a dar cursos o talleres de K-Beauty. Es algo que me gustaría probar este próximo año, entonces deja tu like si te gustaría que abriéramos un curso de K-Beauty. Talleres para aprender el maquillaje coreano, paso a paso, de forma personalizada. Sí me interesa dar cursos, pero siempre quise esperarme a estar yo como 100% comprometida, y como con mucha carrera, por así decirlo, como con mucho aprendizaje, muchas cosas que yo pudiera compartir, mientras más mejor. Si encuentro algo nuevo, o si en pro productos nuevos, siempre les estoy comentando, siempre, siempre, siempre. Estoy aquí dándolo todo. Me gusta estar mejorando, entonces, la meta sería como llegar a un punto donde me sintiera tan segura de todo el conocimiento que les quiero compartir, o sea, que tuviera cosas muy impresionantes, que sea muy guau, para poder darle el curso. Entonces, por eso es que me he esperado, pero no sé, puede ser nuestro año, el 2023, el decurso de la Priscila. ¿Te gustaría vivir en otro país? Y si es así, ¿por qué? Pues sí me gustaría vivir en otro país, pero una temporada pequeña nada más. Esa pregunta creo que yo la había contestado. ¿Y qué fue lo que más te gustó en el 2022, amigas? La bonita comunidad que hemos formado. Este año fue un año de mucho crecimiento para mi canal. Estoy impresionada y en shock. Y yo no puedo estar más agradecida con todos ustedes por haber estado aquí dándolo todo junto conmigo en otro video más, en otro año más, disfrutando de los videos, que hayan aprendido algo, que les hayan servido, pues por lo menos si no se maquillan, porque hay gente que no se maquilla y vean los videos. Este, pues que se hayan divertido, que les haya sacado una risa, que se hayan entretenido, que se hayan desconectado, porque yo consumo mucho contenido para desconectar. La verdad, no tanto porque quiera aprender algo, sino porque realmente me llena ver otros grados de contenido. Me hacen feliz, entonces, no importa que suban, por ejemplo. Entonces, me hace muy feliz que esta comunidad haya crecido tanto este año. Esto es lo mejor que me ha pasado. No puedo creer. Estoy muy agradecida. ¿Qué consejo recomiendas para empezar con el K-Beauty? Amiga, que no compares tu proceso. No compares de que hay, por ejemplo, a fulanito le queda bien padre, que una amiga se maquille muy bien y que tú todavía no te salga delineado. No, amiga, todo a su tiempo, todo a su ritmo, tú practica mucho y te va a salir poco a poquito. ¿Con qué materiales empezaste con el mundo de K-Beauty? Amiga, las tintas coreanas. Tintas coreanas, amiga. Tintas y la base, la BB Cream. Porque era estaba muy de tendencia de que probar la BB Cream en ese tiempo. Entonces, primero que nada, empecé con eso y ya todo lo demás. Después. ¿Cuál es tu elemento favorito del K-Beauty? Los labios. ¿Cómo se maquillan los labios? Me encantan. ¿Y el delineado por qué? Pues por mi tipo de ojo. Es lo mejor que me pudo haber pasado a aprender a delinearme de una forma más sutil. Y que no se me vea el ojo más caído. ¿Cómo te has sentido este año? ¿Cómo está tu familia? Pues como les dije, agradecida. Muy agradecida. No lo puedo creer. Yo pensé que esto nunca pasaría. De que mi canal crecería. Nada, yo pensé que nos íbamos a quedar cuatro nada más. Y todo bien. Y así nos íbamos a quedar por años. Pero, gracias a Dios. Todo bien. Y mi familia también saludable. Que es lo más importante. Después del cobicho. Yo creo que la mayoría nos hemos dado cuenta que la salud es lo más importante. O sea, lo demás sale sobrando. Con estar bien. Uno, que estén bien los demás. Tú seas queridos. Eso es felicidad pura. No necesitamos nada más. Amigos, para este punto no sé si ya les habré comentado de mi rizador de hechiseido. Voy a grabar un video contando sobre mi experiencia. No sé si ya lo grabé. O bueno, no sé si ya lo subí antes que este. Lo más probable es que sí. Pero, fascinada. La mejor compra de este año se la lleva el rizador de hechiseido. Tiring, tiring. El maquillaje, las paletas, como quiera. Pero el rizador hizo un gran cambio este año. El pollo de los mejores productos que pruebo Priscila este año. Y mi esponjita de Adara. Que no me la traje. Pero aquí les voy a poner una imagen. Mi esponjita de Adara. Esa esponja me deja un acabado de piel de porcelana. De no poros. De que, what the fuck. O sea, muchas marcas la manejan. Es como de terciopelo la esponjita. O sea, es un game changing. O sea, ese cambia totalmente el juego. Junto con esta cosa hace una diferencia. O sea, eres otra persona. O sea, mejores compras de este año. ¿Sabes si en Ciudad de México hay tiendas de maquillaje coreano? Según yo sí hay, amiga. Y de hecho hay tiendas oficiales. Pero yo no fui. Yo fui a Ciudad de México. Al Corona y a tragar. O sea, literal. O sea, yo fui a degustar la gran comida coreana. Eso también, amiga. Yo creo que en este punto a lo mejor todos ya saben. Pero en México hay muchas, muchos restaurantes de comida al estilo coreano. Algunos hasta inclusive de coreanos. O sea, entonces. Yo fui a comer. Yo fui a comer. A darlo todo. Nada de comprar cosas. De hecho, no me compré casi nada más que mis compras de Sephora. Y un pantalón por ahí en Sara. Y así. No me compré nada más que comer. Fui al café. La Hello Kitty está precioso. Me encantó. O sea, yo fui a pasearme. A ir a los museos. Yo fui a ir de cafecito en cafecito. Probando lugares bonitos, estéticos. Que los vi en internet, pero no había podido ir. Mi misión. Así que maquillaje seguramente si hay tiendas. De hecho, si alguien vive en Ciudad de México y quiere recomendar una tienda de maquillaje coreano. Déjenlo en los comentarios. Así, cuando vuelva a ir en febrero. Pues, le doy una visita, ¿verdad? ¿Eres de Sinaloa? Claro que yes. Sois de los mochis Sinaloa. La primera vez que digo de dónde soy. Por mi seguridad. Pero yo digo que en este momento no hay problema. Somos poquitos. No siento que pongan en riesgo mi salud. Decirles de dónde soy. Es una ciudad muy pacífica. Entonces, sí. Soy de Sinaloa. O sea, mis pestañas. What the fucker. En Instagram las preguntas se están repitiendo mucho. Igual. Les recuerdo que tengo otros videos contestando preguntas. Así que si tu pregunta no sale. Porque seguramente la contesté en otro video. De hecho, he contestado unas que ya había contestado. Pero por si acaso, ¿no? Me pregunta nuestra gran amiga Coco. ¿Qué? Si se va a dar salsa, merengue, reggaetón, etcétera. Pues miren, amigas. Perreo hasta el suelo. Yo nomás paso al señor del pan. El panadero con el pan. Y yo lo doy todo. Pero así de que profesionalmente bailar salsa o algo así. No. Ni bachata ni nada de eso. Pero unos cumbiones. Claro que sí, amiga. Porque mexicana soy. Cumbiones la música que ponen a las bodas. Y yo, miren, amiga. Los doy todo como trompo en la pista. Dice. ¿Haz tu top 5 favoritos de series, canciones, películas, libros, productos, etcétera de este año? Bueno. Voy a empezar con los dramas coreanos. No les prometo tops de todo. Porque no me acuerdo. Eso debía haberlo pensado antes y haberlos anotado. Vi La Bogada Wu. No lo he terminado. Pero vi varios que estaban en tendencia este año. Y de ellos, yo creo que mi favorito fue Propuesta Laboral. Business Proposal. Porque me recordó mucho los dramas de antes que me encantaban. Otro que me gustó mucho fue... Que grité mucho, by the way. Se lo voy a poner aquí el nombre porque no me acuerdo cómo se llama. Pero también tiene que ver con trabajo en oficina y demás. Que es basado en un webtoon. Ahorita estoy viendo Bajo el paraguas de la reina. Y también estoy viendo el de las hermanas. También me gustó, pero me falta un capítulo. No terminé el último capítulo. No sé por qué. Es que a veces me enredo, amigas. Entonces me enredo. Y se me olvida regresarlos. Y también estoy viendo la de partos. Eso está bonito. Me alborota el útero. Van a tener plebes. No es un ranking como tal, pero son los que he visto. Porque necesitaría pensar bien cuáles son los que realmente me gustaron. Pero Propuesta Laboral sí me gustó mucho. Ustedes sí pueden recomendarme abajo en los comentarios. Lo aprecio, lo aprecio. Ya sabes. Oigan, vamos a probar este glitter de Unlecia. Unlecia. Que nunca he utilizado. Y vamos a ver si puedo. Si lo animo a utilizarlo. Es de esos que son en pots. Wow. No se ha ocupado nada, ¿verdad? Para utilizarlo, según yo. No tengo miedo. Voy a agarrar una brocha así chiquitita. Voy a contar esta pregunta que me he hecho ternura. Mi preguntita sería, ¿cómo le empiezo a hablar a mi crush? Es mi vecino. Amiga, tírale la pelota en el patio y dile, ay, me la pasas. No sé, vecino, ¿tienes azúcar? Ay, vecino, el otro día escuché un ruido real, no se habrán metido a tu casa. Yo con cualquier pretexto le estuviera hablando al vecino, la neta. Si fuera yo tú, estuviera, ay, vecino, fíjate que el otro día, que no sé qué, 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 bla, bla, bla. Cualquier cosa que tenga que ver con lo del barrio, ¿no? Oh, guau. Amamos, amamos. Sí, yo le pediría favores o algo así de que me puedes cuidar de mi perrito. Le pides sacar conversación. Amigas, amando este glitter, what the fuck. El próximo video que les grabe va a ser ya en tonos cálidos porque siento que les he grabado muchos tonos fríos. ¿Cómo le haces para que la ropa línea llegue justo a tu medida? Amiga, no me llega justo a la medida. O sea, jamás ha pasado eso. O sea, sí llega como que tentativamente me la puedo poner. Pero así que tú digas, uy, mi talla, no. No, never happened here, sinceramente, ante todo. Pues, fijarse en las medidas de los productos. Si tienes la posibilidad de que se den las medidas, pues con eso. Pero si no, rezo y espero que todo llegue bien. ¿Qué cosas o pensamientos me gustaría cambiar dentro del mundo del gay beauty? Yo, a cuestión de estándar. Ay, amiga, tengo hasta videos hablando de eso. Para decirte qué tengo que decir al respecto. El pensamiento más que nada a nivel, yo creo que Latinoamérica o algo así, occidental, de que si no eres blanca no te puedes hacer maquillajes al estilo coreano. Puedes. Y les he enseñado ejemplos de chicas con piel más oscura que se les ve bastante bonito el maquillaje. No tiene nada que ver que si eres blanca o no eres blanca, etcétera, etcétera. Y, pues, la delgadeza extrema, amigas. Todo en extremo, yo sería algo que cambiaría por completo. Yo siento que siempre hay como un balance porque también tener obesidad pueden llegar a enfermedades, que vienen con lo mismo del peso. Y también ser muy delgada también, pues, perjudica tu salud, entonces. Pero, pues, sobre todo eso sería. Voy a ese pensamiento de que si no eres blanca no te puedes maquillar al estilo coreano o no te queda. Que es lo que dicen, más que nada, que no te queda. Y las cuestiones del peso. Me preguntan, ¿qué es lo que te gusta de ti, amigas? Físicamente, me gusta chicas y mi altura. Son como que mis orgullos en la vida. O sea, que me gusta ser alta. Al principio me quedaba en seguridad, es como todo, porque me sentía diferente. Pero después empecé a ver los beneficios de ser alta, entonces. Hay que apreciar las cosas que nos hacen diferente. ¿Cuál es lo positivo de las cosas que nos hacen diferente? Y, pues, mis hijitas. En cuestión personal, no sé, mi perseverancia, no sé. Sí me rindo a veces, sí tengo bloqueos creativos, sí tengo inseguridades, sí, como todas, físicas y también emocionales. ¿Te puedes tener inseguridades emocionales? Pues, tengo inseguridades emocionales. No sé, yo creo que es mi forma de salir adelante. No sé. Que cuando se me pone una piedra, yo trato de hacer todo lo posible para buscar soluciones. Para cómo evitar la piedra, ¿no? Pero, pues, lo que puedo cambiar, trato de hacer algo al respecto, aunque sé investigar. Hay que también aceptar que a veces el universo nos manda por caminos muy extraños. Vamos con los labios. Ahora, ¿qué les parece si intentamos la técnica de usar una sombra con un lip gloss y crear tu propio gloss con color personalizado? Así que voy a usar la sombra que utilicé aquí arriba. Con todo el dolor de mi corazón vamos a raspar la paleta de Trici. Aquí puse un poquito de la sombra lila. No les enseñé el proceso porque era una cosa muy triste raspar una paleta tan cara. Pero, pues, uno quiere intentar no ir a lo todo hasta cerrar esta cosa. Este gloss ya lo había comprado yo antes y no me gustó la fórmula. Pero lo compré para hacer un tren de maquillaje. Lo tuve que volver a comprar porque ya lo había tirado. Voy a mezclar este asunto. Ay, estoy tirando sombra. Ay, no. Quiero que el maquillaje sea lo más cromático posible. Y la mejor forma de usarlo es utilizar el producto que usamos en nosotros. ¡Uy! No quedó tan lila como me imaginé que iba a quedar. Igual tengo labial lila. Tengo estos dos que creo que deberían haber quedado mejor. Voy a intentar combinarlos por encimita. Dice, ¿te asisteis insegura de hacer un canal de YouTube? ¿Qué dirías a alguien que quiere hacerlo pero no se atreve? He pensado en grabarles un video contándoles toda mi experiencia con YouTube. No sé si les gustaría verlo. Pues síganmelo en los comentarios. Todo lo que he aprendido y demás. Siento que sería algo muy interesante de ver. Además es que le puede servir a más personas. No me sentí insegura pero sí me daba mucha vergüenza. ¿Sí que digas tú inseguridad de que me vayan a decir de cosas? Pues sí, pero no. Porque, no sé, era algo muy inocente. ¿Cuál es el logro personal de este año o meta que hayas cumplido del que te sientas más orgulloso? Amigas, de que crecimos bastante esta comunidad. Pero muchos se dieron cuenta y me lo comentan de que este año fue de los que mi comunidad creció. No le sabría decir cuánto por ciento, pero sí se notó una diferencia. Y yo creo que eso es lo que estoy más agradecida. Creo mucho en que podemos lograr cosas muy, muy padres, muy interesantes para la comunidad latina. Si en tal, entonces, pues siempre he tenido fe de que se puede hacer. Y pues, ver lo que se está cumpliendo es lo que me hace más feliz este año. A mí me gusta el maquillaje como se ve, o sea, totalmente mate. Pero por petición del público me voy a poner glitter porque estoy segura que todos van a querer que me ponga glitter. Mi buchón interior también lo pide. Voy a usar esta paleta de Unlisian, la que es de glitter. Esta casi no la uso. Me gustaría como empezar a meterla un poquito más en los videos. Me da miedo arreglar el maquillaje con mucho glitter. Igual el glitter que se usa ahí creo que es un filtro que te da sobreexposición. Así que no me voy a poner mucho nada más. Pero de que se puede, miren, se puede crear ese efectito de sobreexposición a la luz. Me preguntan qué fue lo que más me gustó de Ciudad de México. Y la verdad es que el Hello Kitty Café fue toda una experiencia. Yo estaba bien emocionada, mi amistad estaba de que borrándose de mí por lo feliz que estaba. Pero es que lo viví, lo viví completamente. Estaba demasiado bonito y estaba a buen lugar, la verdad. Lo único malo es que tiene lista de espera. Y nada, agradecida contigo por haberle dado click a este video. Espero que te lo hayas pasado muy bien aquí en el chismecito. Te deseo un gran año nuevo 2023. Espero que sea lleno de bendiciones para ti y para toda tu familia y tus seres queridos. Esperemos que el siguiente año haya muchísimo más videos, mucho más contenido. Deseenme suerte para que me sepa organizar mejor. Y nos estaremos viendo el próximo año. ¡Adiós!